Bueno, ustedes saben que el gobierno provincial ha habilitado el turismo interno, excepto en San Rafael, por pedido expreso del intendente de ese departamento. En medio de esto aparece en Malargue la oposición de vecinos al turismo interno. ¿Qué es lo que están haciendo? Están convocando a través de las redes sociales a una concentración, hoy a las 19.30, en el reloj, ahí en Malargue. La verdad es que Malargue hasta ahora ha tenido cuatro casos y hace casi dos meses que no registra nuevos y este es el argumento del cual se agarran vecinos para decir tanto cuidarnos y vamos a permitir que ahora nos traigan COVID desde afuera. Eso es lo que expresan en las redes sociales y este es el argumento que sostienen para manifestar cierto malestar con el municipio que hizo una encuesta entre los vecinos en relación a qué pensaban respecto al turismo interno y bueno, fue contundente el no a la habilitación para ese sector por parte de los vecinos. Bueno, hoy se concentran. Nos comunicamos con vecinos, bueno, públicamente no han querido aparecer, aunque sí se han manifestado a través de las redes sociales. Tratamos de comunicarnos con el intendente, nos dijeron que no podía mantener contacto con nosotros, tampoco el director de turismo, pero sí pudimos hablar con Floridor González, que es directivo de Aega, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómico de Mendoza, que lo que nos dice es que para él esto se trata de una cuestión política. Lo escuchamos. Tremendamente preocupados por esta situación, por esta grieta que nuevamente vuelven a instalar desde el punto de vista político, utilizando un tema tan caro a nuestra sociedad como es el turismo. Digo, nos ha costado mucho llegar a este punto de inflexión que tenemos hoy dentro de la provincia de Mendoza y en particular en Malarue, y de repente nos encontramos con esta situación. Miren, yo creo que lo que se ha hecho está hecho desde el populismo y desde el oportunismo político. Ayer el bloque de la bancada justicialista presentó un proyecto solicitando prohibir el turismo interno. Digo, ¿por qué oportunismo? Porque esto se tendría que haber hecho 10 días antes, no 24 horas antes de que comience un fin de semana largo. Entonces es oportunista. Ahora, se ha trabajado a nivel popular con una encuesta que ha sido tremendamente negativa y es lógico, si a una persona le preguntan turismo o salud, indudablemente lo están poniendo en un apriete. Y si no tiene la capacidad de entender o no se lo ha concientizado de que el turismo es una herramienta que derrama en la economía, lógicamente va a contestar salud. Lo entendemos. Pero creo que esto ha sido un error de Rafa. No lo comparto para nada, no lo comparto para nada el tema. Así es que, bueno, la posición nuestra desde el sector es ver qué es lo que va a ocurrir de la manifestación de esta tarde. Me parece una locura porque, vuelvo a insistir, está hecho desde la política con un, diría, con un sentido populista y oportunista. No debe ser así. No nos pongan a nosotros que hace más de 100 días que estamos tratando de trabajar. De alguna manera le pagamos el sueldo a nuestros empleados, pero hay gente del sector que ya no resiste. Entonces, eso se tiene que entender también. Ahí está Marisol, entonces. La palabra del sector privado, les decía que oficialmente desde el municipio no pudimos obtener, digamos, una opinión al respecto. Y los vecinos estaban justamente coordinando lo que han planeado para hoy a las 19.30 esta manifestación. No es sencilla esta situación que se está dando en contra del turismo interno. Ustedes saben que San Rafael, por ejemplo, tiene una posición marcada y solicitada al gobierno provincial por parte del intendente. Sin embargo, el intendente no tiene potestad para prohibirle a los vecinos que salgan de San Rafael. Con lo cual, está prohibiendo o impidiendo que se reanude la actividad del turismo interno en el departamento, pero la gente de San Rafael puede salir y después va a volver. Con lo cual, ahí hay un riesgo que nadie va a lograr detener. También Alvear está en esta posición pensando en que el turismo interno no es favorable. Pero en el medio queda el sector empresario. Muchas familias que viven absoluta y completamente de esta actividad. Vamos a ver qué es lo que pasa entonces con todos esos departamentos. Muy bien.